Aún no finaliza el 2018 y ya le está lloviendo sobremojado a Shakira, quien se encuentra en el ojo del huracán tras difundirse la noticia que enfrenta una querella por milionario fraude fiscal en España. A la par comenzó a circular otra noticia en redes sociales, una famosa vidente aseguró que la cantante colombiana espera su tercer bebé y que se trata de una niña. ¿Qué es el fraude fiscal? El ejercicio residió más de seis meses al año en paraísos fiscales. De acuerdo con Forbes, hace unos días, la defensa presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona. El texto alegaba que la artista colombiana estaba al día de sus pagos con Hacienda y pedía el archivo de las diligencias abiertas en su contra. Según publica el diario catalán La Vanguardia, hace unos meses Shakira pagó 20 millones de euros correspondientes a las deudas e intereses de 2011, mientras que en los últimos días ha abonado otros 14,5 millones a cuenta de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Shakira afronta a los medios en una nota remitida. Los medios, la oficina de comunicación de Shakira asegura que la cantante ha cumplido en todo momento con sus obligaciones tributarias y no debe ninguna cantidad a la hacienda española, ya que, en cuanto conoció el importe que, según la agencia tributaria, debía abonar, procedió a pagarlo en su totalidad. Según el diario El País, la agencia tributaria concluyó en su investigación que, entre 2012 y 2014, la cantante defraudó presuntamente 14,5 millones de euros a Hacienda con los impuestos de la renta y patrimonio. Además, la artista también alega que, hasta el año 2015, nunca había pasado más de 183 días consecutivos en España por lo que no llegó a la permanencia suficiente en el país para que, de acuerdo con los criterios de la agencia tributaria, se la pueda considerar contribuyente de la hacienda española. De acuerdo con la versión de la cantante, el suyo es, un caso único, al tratarse de una extranjera residente en España cuyos ingresos proceden en un 96% de terceros países. Hay que tener en cuenta que Shakira tiene una actividad profesional muy intensa fuera de España y, por lo tanto, su estructura familiar es muy diferente a los modelos convencionales, añade el mismo escrito. El comunicado recuerda que Shakira, pareja del futbolista español Gerard Piqué, ha pagado la deuda que le reclamaba a la agencia tributaria como, muestra de su disposición a solucionar la discrepancia, entre sus asesores fiscales y hacienda, pese a la existencia de criterios técnicos contrarios a su consideración como residente fiscal en España antes de 2015, una vez saldada la deuda con hacienda, subraya el comunicado, el único tema de discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuando se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en España por parte de la artista, el presunto embarazo de Shakira la astróloga cubana Moni Vidente, aseguró durante una visita al programa de radio, la hora del regreso, en Colombia, que Shakira está esperando su tercer hijo y será una niña, tengo una primicia para que dé la vuelta al mundo, Shakira está embarazada. Va a ser niña y tiene como tres semanas o un mes de embarazo, reveló la astróloga Anisha Kiran y ninguna persona cercana a ella se han pronunciado sobre este posible embarazo, el cual sería una gran sorpresa ya que en los últimos meses se ha rumorado que hay problemas entre la intérprete de Loca y su pareja, el futbolista Gerard Piqué ya que se les ha visto peleando públicamente en las calles de Barcelona. Solo hace unas semanas, Shakira volvió a casa luego de una exitosa gira donde tocó en los más grandes escenarios a nivel mundial todo su C con acento agudositos.nl meetup.com point up lineup lineup